Un saludo tengan todos, las declaraciones de Díaz Canela en el día de ayer han aumentado el descontento en la población cubana. Recordemos que dijo desde que en Cuba no hay futuro hasta que la única salvación del pueblo guano es o que se acabe la guerra en Palestina o que no salve Estados Unidos. Pues después de esas declaraciones que le quedaba un poquito de esperanza se les acabó y en el día de ayer comenzaron a manifestar su descontento, le cayeron a Pedrada a un banco en Santiago, Cuba. Y qué estará sucediendo en los próximos días, pues lo estaremos reportando a cada minuto en este programa. Y díganme ustedes qué creen que hará el pueblo cubano, ¿se quedará de brazos cruzados? Recordemos que las declaraciones de Díaz Canela fueron muy fuertes. Literalmente dijo, nos encontramos en una crisis humanitaria severa y necesitamos que alguien nos salve porque nosotros no podemos salir de ella. Sus declaraciones crearon tanta desilusión en el pueblo que tuvieron que salir nuevamente a venderle un poquito de esperanza. Ahora dicen que antes del fin de año harán todo lo posible por darle luz a la vida del cubano. Ahora tenemos que conseguir resultados. Al fin de año hay que llegar con otros resultados. Nosotros tenemos que dejarle luz, tenemos que darle luz a la vida de nuestra población antes que se acabe este año con las cosas que estamos haciendo y logrando resultados concretos en todo lo que nos hemos hecho. No dice cómo porque es mentira. Solo está intentando vender un poquito de esperanza y ya nadie se la cree. Y es que solo dime tú, ¿qué puede mejorar para la vida del cubano antes del fin de año? Nada. Las declaraciones de Díaz Canela en el día de ayer dejaron bien claro de que lo único que se acerca para el pueblo cubano es oscuridad. Esto ya nosotros lo sabíamos pero ellos nunca lo habían admitido. Tan mal tiene que estar la situación en Cuba para que lo estén admitiendo. El hecho de que lo estén admitiendo tiene mucho que ver con que ya nadie le quiere vender a Cuba. Saben que no tienen dinero y cuando los barcos llegan a Cuba le exigen pagar primero antes de bajar la mercancía. Como no pueden pagarla se regresan con la mercancía para atrás. Y como siempre hacen, ayer Bruno salió a echarle la culpa de todo a bloqueo, incluso de que ningún país le quiera vender a Cuba. Pero lo hizo de una forma tan peculiar que si lo analizas un poquito te das de cuenta de que todo es mentira. Escuchemos un poquito. Las ventas de alimentos a Cuba son discriminatorias y selectivas. Obligan a pagar por adelantado, a pagar por completo. Es decir, hay que pagar cada centavo antes de que se produzcan las descargas de los buques. Aquí queda evidenciado de que no tienen dinero y no tienen forma de pagar la mercancía. Los países lo saben y no se la quieren regalar. Esto no es culpa del bloqueo, esto es culpa de su ineficiencia económica. Está prohibido transportar esos alimentos en otros barcos, en barcos cubanos. Es obligatorio traerlos en barcos norteamericanos. Que por estas características discriminatorias regresan entonces a puertos norteamericanos. Está prohibido de que la mercancía sea trasladada en barcos cubanos porque desde el momento en que esa mercancía se monte en el barco cubano se perdió. Desde el momento en que cae en manos de estos ladrones la perdiste. Te dicen que te la van a pagar el año que viene y después el otro año te dicen que el otro más arriba y así sucesivamente. Si el gobierno de los Estados Unidos flexibilizara estas ventas, las compras cubanas podrían ser mucho más importantes como lo fueron hace aproximadamente una década. Primeramente Bruno está hablando de compras y que las compras serían mucho más importantes pero él no quiere que le vendan. Él lo que quiere es que le presten. Como número 2 dice que hace solo una década atrás no existían tales restricciones y Cuba compraba abiertamente y en gran medida a los Estados Unidos. ¿Y el bloqueo? Ya ves que el bloqueo siempre ha sido un cuento. No se vayan, no se muevan de su silla que lo que resta del programa tenemos robos. Cientos y cientos de robos y muchos de ellos frustrados por el propio pueblo. Dios mío. Ya déjalo ahí mismo ahora. Ámárenlo. 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 Pero antes de pasar a estos casos quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. También quiero hablarte de Infocuba Shop, nuestra tienda online que a pesar de la cantidad de contratiempo que ha enfrentado ya se encuentra disponible. Recuerda que ya el régimen tiene muchas de estas páginas y de ellas se financia. Esta busca ser la alternativa. Esta busca evitar que se continúe financiando. En estos momentos cuenta ya con cientos de productos y se está agregando desde equipos médicos hasta medicina. En estos momentos solo se encuentra disponible para La Habana pero tus familiares en ella pueden pagar desde cualquier parte del mundo. Si deseas encontrar nuestra tienda puedes googlear Infocuba Shop o pinchar en el enlace que te aparece aquí arribita. Y ahora quiero mostrarte lo que está haciendo La Necesidad en Cuba. La gente se encuentra tan desesperada que se están robando hasta los bombillos. Esto sucedió en el día de ayer en Guantánamo. Por otra parte otro fue capturado en el día de ayer en el cerro, exactamente en la calle Mariana o por los vecinos. Aún no se sabe que se intentaba robar pero lo cogieron en el acto. Amárralo. 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 también el día de ayer le cayeron a machetazo al dueño de una paladar en santiago cuba atención a aquellos cubanos que tienen un poquito de dinero aquellos cubanos que viven en el exilio y viajan a cuba con dinero este caso les puede suceder a ustedes también porque les digo esto porque esta ataque no fue casualidad este atentado fue por su dinero ya que este hombre es conocido como uno de los millonetas del poblado de los caminos este poblado que en el municipio de san luis este hombre se llama arsenio figueroa atención cubano presta mucha atención a lo que te voy a decir si necesitas asesoría legal dentro y fuera de cuba comunícate con esta firma abogado con presencia en méxico con ello puedes tramitar legalmente tu salida de cuba y ya estando en méxico tu aplicación para decir big one o el parol igual y si te encuentras fuera de cuba llama para más información